bueno aquí estamos ya que ni sé que ahorita me va a cocinar qué vas a cocinar mi amor? vamos a cambiar de comida dijo no, va a ser bastante, ustedes como, o sea, los otros dos estamos entonces, vamos a hacer una carne no sé, muchos le dicen este, listeque y yo lo llamo entomates, o sea, entomatado ahorita estamos solitos cierto, estamos solos que lo vas a lavar sí, pero, tal vez hay una para ganas ¿y aquellos? yo pensé que aquí estaban aquellos, como yo me iba a comprar, pensé que aquí estaban aquellos como aprovechando de que se va a hacer algo vamos a enseñar lo que se va a hacer también como me dijiste que que pero puedes cocinarlo, mi amor ¿puedo, pues? sí, sí ¿lito? ¿vas a ir a lavarlo? sí, lo voy a lavar pero no llevas cuchillo ¿y qué hay cuchillo? sí, sí, lavar la carne y los tomates yo creo que eso era lo que llevaba, yo eso te traje sí, eso es el tomate ¿y qué más? ¿y un manujo? un manujo de cilantro, pedí nada más, a ver es un manujo ¿usted sabe qué iba a hacer por eso? y como yo no puedo, no puedo andar comprando como yo no sé que llevo una comida vamos a acompañar porque si no, pueden robar ahí hoy sí vamos a comer calidad hoy sí vamos a comer hay que comprar un par de pollitos vieja porque mira, ni un pollo se mira en el patio para que se coman lo que sale pues sí, si quieren un marranito también si quieren solo chuchan ahí ¿y el chuchan es de nosotros? sí, es de nosotras ¿de quién será? o sea, vence toda la vida cuando comemos en la noche ahí se mantiene abajo la mesa o sea, vele, ¿quién será ese perro? ¿lo cachas en la calle? ¿te siguió? no, sí, siempre viene aquí a la casa cuando huele a el bohén no huele a el bohén pues sí no ha huelido, escucha, no bueno, eso está muy bien, está bien ¿te ubica con eso? sí ¿eso no vas a poner aquí en el polletón o...? no, hay en la estufa en la estufa sí no, no agarra mal sabor la comida yo digo que no por cierto, ni siquiera ni si hasta ahorita es la primera vez que voy a hacer esto ah, no, pues mejor en la estufa porque ni leña te tengo leña no hay mañana vamos a ir a buscar ¿me acompañas? ahora sí vamos a ir a buscar yo estaba bien una libra de tomate yo una libra de tomate compré sí, está bien hasta mucho no sé, no sé mucho mucho mucha gordura directa ¿cómo lo vas a hacer apagado? porque ahí yo mi mamá me acuerdo que lo hacía así no me acuerdo cómo lo hacía pero ella lo ponía un poquito de caldo ponía la carne a conserva y luego se consumía solita y luego le apagaba la salsa de tomate qué raro yo no lo he hecho así ¿cómo lo hacía? no lo hacía así ¿entonces? no era que primero se freía la carne qué raro sí entonces lo vas a partir sí, porque es un pedazo muy grande porque tiene mucha gordura mucho perros roganos ¿está bien? sí eso me lo vendieron el perro hay que comprarle una tortilla mira aquí está solo sí, por eso pero ni una bocina nada tenemos para escuchar música no, nada ¿te quedó bueno el vestido que te compré? ah, sí calidad te miras así yo pensé que no le iba a gustar ah, bien no te dije como estaba puesta la muñeca ese te queda bueno como la muñeca tiene el mismo gruesor que tenés ya, este está bueno dije lo pone ya ves te quedó calidad mejor así sale con más sabor la gordura que da más sabor a la comida ¿y en qué lo vas a en esa olla lo vas a poner a a la estufa? no en el sartén en el sartén va a ser otro día va a ser otro día entonces no hay cocidos no solo hay crudos yo pensé que hubiera estacionado la enjoy y el tomate se le echa aceite solo así o se hacen luego se echan se echan a freír o se fripan no, es que así se van freídos junto con la carne ajá hay quienes de ay no sé pero hay quienes que lo hacen de diferente bueno yo así lo he hecho y igual ahí va ahí va a probar como es de que se hace fíjate que yo estaba pensando que tal vez para el domingo vamos a ir a buscar hojas vamos a hacer tamales que me hagas tamales tamales pues si como te dije ese día que tamales quiero comer un día pasé en la calle o el día tamales de chipilín dije y como allá allá por donde vamos a grabar ese día miramos la materia de chipilín le pregunté al señor si vendía y dijo si vendía voy a comprar manojo y me haces un par de solo me dice este mejor el sábado porque el domingo el sábado una noche fui a la casaría para llevar para comer también yo ya te estoy avisando a grabar no pero me acuerda que diga ya me dio hambre solo de la carne cruda pues si si tengo hambre y ese día que cocinaron que hicieron cuando vino todo el grupo y ese día no me guardaste un pedazo no si todos agarraron ya por último me di cuenta de no llenar cebolla lleva cebolla si entonces no voy a poder dormir la noche por qué porque si ninguno nos viene a visitar la gente como que se olvidó de uno fíjate que yo ese día estaba pensando yo era de tu mamá pero saber que si nos aceptas como si solo solo entraste y me quedé afuera no que entrara yo dije yo dan ganas de ir a visitar porque uno solito dan ganas de que los grupos visiten uno ir a visitar ah si porque igual fuera este tanto como uno puede ir allá y ellos que vengan aquí pues si y si tu teléfono le vas a brincar algo ahí lo vas a mojar tu teléfono le vas a brincar agua y lo vas a mojar yo no tengo dinero para comprarte más mira parías no estaban para comer hasta hoy vamos a probar aquí lo vas a hacer lo tenemos pequeño bueno te va a caber ahí te va a caber ahí si son como tres pedazos pero tres pedazos vamos a comer vamos a guardar para mañana también ah si ya ves si te dicen que no puedes cocinar en la estufa ya ves si no puedo si no tengo miedo si es que me da miedo si no es de otro mundo mira suavecito a mi legalmente me da miedo así se mira a mi legalmente me da miedo cocinar yo cuando me crecí solo solo el juego conocí así es que ahorita la mayoría de de personas dijo este solo este en estufa y ahí le vas a echar el aceite ajá ajá está bueno ese aceite está bueno se mira moreno está bueno antes de la cena voy a comer tanto aceite de la cena para abrir la carne y eso tiene que para ver si está bueno o no ajá si a ver un día voy a cocinar yo solito a ver cómo me queda yo me queda bueno te voy a mandar a pasear y yo voy a mocar cocinar yo puedo cocinar un huevito revuelto pero lo puedo hacer eso aquí no lo puede hacer ya sabía me hiciste un huevo así me lo quemaste no no cualquiera lo puede hacer bueno vamos a dar tiempo a ver a ver qué hora va a estar el el ¿qué es guisado? no va a ser bistec bistec yo no sé ¿qué es guisado? no